Las verdades del Evangelio 6 En esta mañana estaremos hablando bajo el título El Evangelio es restaurador El Evangelio es restaurador Como comenté hace un momento este es el sexto sermón de una serie de sermones en relación a eso de afirmar las verdades del Evangelio En un rapidísimo repaso solamente vamos a analizar a mirar los títulos de los sermones anteriores Por ejemplo, en el primer sermón hablamos de que el Evangelio es cristológico En el segundo sermón hablamos de que el Evangelio es teológico Número 3, el Evangelio es bíblico Número 4, el Evangelio es apostólico Y número 5, hace 15 días estuvimos hablando de que el Evangelio es suficiente Suficiente dijimos para aquellos que como en el caso de la mujer pecadora fue encontrada en el mismo momento del pecado y el Evangelio fue suficiente para esa mujer pecadora pero también es suficiente para aquellos que por las circunstancias de la vida la vida nos ha afectado y fue suficiente como en aquel lindo pasaje aquel hombre que era ciego de nacimiento y no había cometido ningún pecado pero que la realidad de la vida era que la dificultad le había llegado Aprendimos que el Evangelio es suficiente para cualquier situación Bendito sea el nombre del Señor que el Evangelio es suficiente En esta mañana estaremos hablando de que el Evangelio es restaurador El Evangelio es restaurador Y la base que utilizaremos para poder reflexionar se trata de una carta, una linda carta Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de recibir cartas Unos días atrás, unos años atrás era muy usual que usted tuviera que recibir mensajes vía correo O hace unos días atrás escuchaba que el Departamento de Correo de los Estados Unidos estaba entrando en crisis económica Estaba entrando en una tremenda crisis económica porque ahora la gente ya no escribe cartas O si las escribe, las escribe por otro medio Ahora la gente las escribe por Facebook Las escribe por Internet Hay una diversificación de cómo ahora se escribe Ahora es increíble que la gente ya no escribe a veces ya no habla sino que ahora escribe mucho escribe con los dedos Es más, ha desarrollado últimamente una habilidad impresionante para escribir Yo no sé cómo los jóvenes ahora escriben con estos dos deditos Escriben rapidito, texteando Estos días yo estaba tratando de enviar un mensaje desde mi celular y Walter se dio cuenta que yo estaba tratando de bregar ahí para poner las letras en mi celular y me dice Pastore, ¿y qué teléfono tan viejo es ese que usted tiene? Usted necesita un smartphone que no sea sino chin, chin, chin y ya envía el texto Usted, pastor, necesita otro teléfono Yo estoy adorando a Dios para que me llegue ese teléfono Gracias Eso no te lo reveló el Señor Pero mire, hoy la gente es práctica ¿en qué? En escribir Déjame decirte que Escribir cartas ha sido algo que siempre siempre el ser humano ha hecho Y hay cartas buenas y cartas malas Es posible que a través de una carta usted reciba buenas noticias o reciba también malas noticias Si la carta que usted recibe es de un familiar que usted ama que usted quiere y que hace tiempo no ve es posible que esa carta sea carta de buenas noticias Pero si la carta el logo de la carta arriba dice Bank of America Usted dice Oh, oh, esa carta como que no es muy buena Es posible que la carta se arriba se arriba dice Ábrala urgente noticia urgente Usted dice Quisiera no abrir esa carta Pero sabe que finalmente en esa carta hay un comunicado Hace muchos, muchos, muchos años atrás hubo un hombre que escribió una carta Y es interesante porque esa carta anteriormente las cartas las firmaban al comienzo por varias razones En primer lugar porque antes las cartas se escribían y se ponían en un rodillo en un rollo Así que para usted saber quién firmaba la carta si usted la firma si usted la hubiera firmado al final de la carta tenía que desenrollar todo el rollo para saber al final quién era el que escribía la carta En aquel entonces las cartas no las firmaban al final Las cartas las firmaban al comienzo de la carta Y hubo alguien que escribió una carta una carta muy dulce una carta muy amorosa una carta de buenas noticias Una carta de restauración una carta de recomendación una muy buena carta de recomendación ¿A cuánto les gustaría que alguien escribiera cosas buenas de usted y escribiera una carta de recomendación y dijeran Oh, yo conozco a fulano de tal y certifico que fulano de tal es una persona honorable una persona cumplidora de su deber una persona honesta una persona justa una persona honrada una persona que paga todas sus deudas una persona que no es perezosa una persona que es obediente mira que tiene al lado digan escribe esa carta para mí digan escribe esa carta yo soy así escribe esa carta para mí por favor hace unos días yo recibí una carta de un compañero pastor que cuando atendía a sus hermanos en la oficina esa carta me hizo llorar a mí porque cuando recibía esa carta ese lindo pastor decía mire le envío a estos hermanos se los envío porque mire porque ellos tomaron la decisión de ir a su iglesia por favor cuídemelos son unos hermanos tan buenos son unos hermanos tan espirituales han estado mucho caminando conmigo y me dio unas tremendas referencias después de esa carta yo tuve que dar un abrazo a esos hermanos pues déjeme decirle en esta mañana justamente lo que vamos lo que vamos a hablar es acerca de una linda carta de recomendación y para eso quisiera que usted le quiero contar primero la historia de la carta la carta la escribe el apóstol Pablo y cuando Pablo escribe esta carta él está preso la escribe desde la prisión la escribe desde Roma Pablo está preso en Roma y estando preso conoce a un joven a un joven que algunos eruditos mencionan que de alguna forma Pablo conoció a este joven y el nombre de este joven era Onésimo Onésimo el asunto es que Pablo escribe esta carta porque conoce a Onésimo en la cárcel y Pablo le comparte de la verdad del evangelio a Onésimo Onésimo era un esclavo en aquel entonces la esclavitud era parte de la vida de la sociedad la esclavitud era parte de la sociedad no era que en aquel entonces la esclavitud fuera algo humano no casi que era como si le di un comentario era es casi hoy como el puesto de secretaria o secretario era normal que hubieran esclavos era normal que en una oficina o en una oficina hoy es normal que haya secretario o secretaria pues en aquel entonces era normal que hubieran esclavos o esclavas era normal y Pablo conoce a este hombre a este jovencito en la cárcel porque este esclavo había salido corriendo de la casa de su amo y había salido salido huyendo huyendo de la casa de su amo porque este esclavo lo había robado este esclavo había robado a su amo el amo de aquel esclavo se llamaba Filemón así que escuchen Pablo escribe esta carta a Filemón Pablo escribe esta carta a Filemón ¿cuál es el objetivo de la carta? y se le entrega al mismo Onésimo ¿quién es Onésimo? el esclavo y le entrega la carta a Onésimo le dice Onésimo ve donde tu amo Filemón y le entrega esta carta con el propósito de contarle a Filemón ¿cuál es la nueva posición? el nuevo estatus ¿cuál es la nueva condición de aquel esclavo que un día se había ido de su casa y que lo había robado? entonces Pablo quien había compartido el evangelio en la cárcel a Onésimo y Onésimo quien había sido sensible a la verdad del evangelio ese evangelio lo había transformado lo había restaurado y entonces Pablo de su puño y letra se llama esta una carta personal una carta pastoral Pablo escribe esta carta a Filemón como una carta de recomendación de Onésimo diciéndole lo siguiente para eso yo quiero que usted con esta historia usted lea la carta y va a ver que es una carta lindísima ¿quién escribe la carta? la carta la escribe Pablo ¿la escribe quién? Pablo ¿a quién la escribe? a Filemón ¿quién era Filemón? un hombre rico que tenía esclavos un hombre el nombre de uno de esos esclavos se llamaba ¿cómo? Onésimo ¿qué había hecho Onésimo? había robado a Filemón la sentencia en aquel entonces para un esclavo que había robado era que si lo encontraba si era descubierto era sentenciado a muerte pero aquel aquel esclavo que había huido si alguien encontraba al esclavo tenía dos opciones tomarlo como esclavo y devolverlo a su amo para que su amo aplicara la sentencia escuche la ley era que había que devolverlo a su amo para que el amo aplicara la sentencia en ese orden de ideas la sentencia para Onésimo era volver a la casa de su amo para que el amo aplicara la sentencia tenía que morir pero ahora Onésimo llega con una carta con una carta de Pablo que dice lo siguiente lea esta linda carta la voy a leer en la versión palabra de Dios para todos me gusta mucho esta versión que recientemente estoy utilizando por su claridad escuche la carta y vea algunos elementos prácticos que vamos a ver en esta mañana la carta dice lo siguiente estimado Filemón compañero de trabajo te saludamos yo Pablo si ve que ahí estaba la firma te saludamos yo Pablo prisionero por la causa de Jesucristo y nuestro hermano Timoteo también les escribimos a nuestra hermana Apia a Arquipo nuestro compañero de lucha en la fe y a la iglesia que se reúne en tu casa que la paz y las bendiciones de nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes hasta ahí simplemente lo que Pablo ha hecho es decir quien escribe la carta y lo ha saludado pero miren lo que le sigue diciendo Filemón siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones porque he escuchado del amor que tienes por todo el pueblo santo de Dios y también de la fe que tienes en nuestro Señor Jesucristo le pido a Dios que tu participación en la fe sea tan activa que te sirva para conocer todo lo bueno que podemos hacer a favor de Cristo estoy muy contento y alegre porque con tu amor hermano has animado al pueblo de Dios creo que le está diciendo Filemón en la carta Pablo a Filemón en la carta Filemón tú eres un buen hombre eres rico has bendecido a muchos soy testigo de la fe que tu tienes de Dios y soy testigo de que eres tan bueno que te has ganado el cariño de todo el pueblo lo que Pablo empieza a decir Filemón me siento muy feliz de ti tú estás haciendo un buen trabajo ahora Pablo le presenta le da un buen saludo a Filemón le dice lo siguiente versículo número 12 dice así perdón versículo versículo número 8 así que aunque siendo tu hermano en Cristo puedo atreverme a decirte que hacer pero prefiero suplicártelo en nombre del amor yo Pablo ya viejo y ahora prisionero por la causa de Cristo te pido un favor para Onésimo quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí antes él no te era útil pero ahora se ha vuelto muy útil para ti y para mí y le continúa diciendo te envió de nuevo a Onésimo para hacerlo pero hacerlo para mí es tan difícil como perder algo de mí mismo me gustaría que se quedara conmigo para que me ayudara en tu lugar mientras estoy prisionero por haber anunciado la buena noticia de la salvación pero no quiero hacer nada sin tu permiso para que no hagas el favor por obligación sino por tu propia voluntad tal vez le sigue diciendo Pablo en la carta Onésimo fue apartado de ti por un poco de tiempo para que pudieras tenerlo de vuelta para siempre ya no vuelve como un esclavo ahora Pablo le dice mire ese Onésimo ya no vuelve como un esclavo sino como algo más valioso que un esclavo como un hermano querido escuchen el contexto que se está escribiendo esta carta que al amo le digan que el que me robó que el que me engañó que el que el que yo abrí las puertas de mi casa porque el esclavo vivía en la casa y participaba de todas las bendiciones de la casa que ese muérgano que me robó ahora me lo envían con una carta que en lugar de darle yo la sentencia que se merece por ser un muérgano ladrón miserable me lo mandan con una dotica diciéndole no él ahora no es su esclavo es su querido hermano hello vamos entendiendo el contexto y mire lo que dice verso 16 ya no vuelve como un esclavo sino como algo más valioso que un esclavo como un hermano querido dice Pablo yo lo aprecio muchísimo pero tú lo apreciarás aún más no sólo como ser humano sino también como hermano en el Señor y le dice Pablo versículo 17 si me consideras tu hermano en la fe y le está hablando Pablo que tenía autoridad espiritual sobre Filemón le dice si me consideras tu hermano en la fe entonces recibe a Onésimo de nuevo como si me recibieras a mí si Onésimo te ha tratado mal o si te debe algo yo lo pagaré ¿cuántos damos gloria a Dios por un amigo como Pablo? yo lo pagaré yo Pablo escribo con mi propia mano estoy dispuesto a pagarte lo que Onésimo te deba por no decir que me debes tu propia vida en la fe entonces hermano hazme este favor como seguidor del Señor esto me levantaría el ánimo como hermano en Cristo te escribo esta carta confiado de que harás lo que te pido y aún más y para terminar le dice por si le queda algo prepárame también un lugar donde quedarme porque espero que Dios responda a sus oraciones de que yo pueda ir a visitarlos Filemón saludos de Epafras un compañero de prisión por la causa de Cristo también te mandan saludos Marcos Aristarco Demas y Lucas mis compañeros de trabajo que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga en abundancia amén díganle a quien tiene al lado usted es Filemón díganle a quien tiene al lado usted es Filemón usted que haría díganle apájame por un momentito usted recibió esa carta usted recibió esa carta ahora venga aquí Isaías venga aquí Isaías venga venga aquí Isaías es Onésimo Isaías es Onésimo Isaías es Onésimo usted es Filemón usted es Filemón este hombre esclavo así grandulón me robó lo robó usted lo engañó habló mal de usted y como si fuera poco se largó se fue y por allá en el camino se encontró con el Señor y con un buen amigo que se llamaba Pablo ahora este hombre viene con un papelito de parte de Pablo y me dice aquí le manda Filemón lee la carta y mira Onésimo Filemón tenía que estar bien convertido escuche Filemón para haber podido entender el corazón de la carta tenía que haber experimentado también el amor de Dios en su vida y poder ver a los ojos a Onésimo como Pablo le estaba diciendo en la carta que lo mirara así que me imagino la historia no continúa en la carta porque la carta solamente refleja el mensaje que Pablo le envía a Filemón pero damos por sentado que cuando se habla de un evangelio restaurador de un evangelio que levanta de un evangelio que dignifica de un evangelio que perdona de un evangelio que nos da un nuevo estatus ya no es esclavo ahora es mi hermano aunque me deba aunque me haya fallado y ahora nos podemos mirar de tú a tú por el poder renovador y transformador del evangelio hoy podemos certificar que el evangelio es transformador bendito el Señor gracias Isaías mira la que tiene al lado dígale que cara de Onésimo tú tienes o que cara de Filemón tú tienes dígale tú eres Onésimo o eres Filemón tú eres Onésimo o eres Filemón esa linda carta se ve reflejada ahí en Filemón capítulo 1 versículos 1 al 25 pero escuchen a mí me parece que hay un versículo de esa carta hay una frase de esa carta que muestra el poder restaurador el poder dignificador del evangelio y es el versículo número 11 por favor yo quiero que usted subraye esas frases en la carta porque esas frases son contundentes esas frases son poderosas esa frase dice lo siguiente el versículo número 11 en la versión reina nueva versión internacional dice lo siguiente en otro tiempo te era inútil 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 en otro tiempo te era inútil pero ahora bendito el Señor ahora nos es útil tanto a ti como a mí bendito cuantos creen que el evangelio es restaurador y nos da oportunidades y nos da cambios y produce cambios de gente inútil a gente útil de gente que se cree que no sirve para nada a gente que es muy útil de gente sin valor a gente con un valor especial de gente que ha cometido errores una vez y otra vez y otra vez a gente que ha sido perdonada una vez y otra vez y otra vez de gente bendito el Señor que estábamos sentenciados a muerte eterna a gente ahora considerados hijos de Dios bendito el Señor es por eso que esta carta tan amorosa me impacta porque si bien es cierto es una carta entre Pablo y Filemón me parece que es una carta que Cristo escribe por cada uno de nosotros para presentarla el día delante del trono de la gracia y decir si Señor yo conozco a fulano yo conozco a sultano yo sé que Él te robó yo sé que Él te falló yo sé que Él ha hecho lo malo pero yo ya lo pagué por Él en la cruz y sabe yo espero que el día del juicio porque vendrá el día del juicio todos lleguemos delante del Señor con la carta de recomendación firmada por la bendita persona de Jesucristo si usted no tiene esa carta de recomendación escuche si usted no tiene el sello del Espíritu Santo el sello de la sangre de Cristo en esa carta de recomendación usted llegará y yo llegaremos al juicio y entonces como en el caso de Orésimo o quedaremos expuestos a la sentencia o podremos decir Señor si yo fallé pero aquí vengo con la carta de recomendación firmada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando le damos gloria a Dios por eso en esta mañana le quiero decir lo siguiente Onésimo tuvo una linda oportunidad y hay varias enseñanzas prácticas a mi me alegra esa enseñanza central que yo antes era un inútil y ahora soy útil díganle al que tiene al lado ¿tú qué eres? ¿tú qué eres? ¿qué tú eres? oh aquí cantamos una linda canción ¿y saben cuál es la linda canción que cantamos? que yo sé muy bien quién soy que yo sé muy bien quién soy ahora soy hijo de Dios hijo del Rey útil y déjame decirle que usted va a vivir va a vivir de acuerdo a cómo usted sienta que usted es si usted siente que es un inútil que no vale que está todavía sentenciado usted andará toda la vida viviendo inútilmente Dios mío pero solamente a la luz de la carta y con esta verdad central quiero compartir cuatro verdades centrales cuatro verdades que nos ayudan a la luz de esta carta la primera verdad la encuentro en el versículo número 10 el versículo número 10 dice te pido un favor para Onésimo quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí bueno miren usted dirá ¿dónde está la verdad central? ¿saben cuál es la verdad central? que Dios Dios es un Dios de oportunidades aunque nosotros hayamos fallado miren Onésimo había fallado le había robado a su amo se había ido había desfraudado la confianza mira para Onésimo repito lo único que se esperaba era la sentencia y cuando solamente se esperaba que alguien que lo encontrara lo regresara a su amo para que le aplicara la sentencia ¿saben quién le aparece en el camino? Dios y le da una nueva oportunidad a Onésimo casi que casi que en las últimas cuando ya no hay salida yo no sé cuál sea la circunstancia que estés viviendo y lo que te esté haciendo sentir que estás lejos y lejos y lejos y lejos de Dios pues déjeme decirme en el nombre del Señor que Onésimo llegó a la cárcel no se sabe claramente si fue en la cárcel o fuera de la cárcel pero Onésimo escuchó la verdad del Evangelio en esta mañana sabe a dónde tú has llegado a este lugar y puede ser que aunque tú hayas fallado una vez y otra vez y otra vez y otra vez y te hayas ido lejos y lejos y lejos de Dios Dios sigue dándote una oportunidad en esta mañana Dios sigue corriendo detrás de ti cuando damos gloria a Dios porque esa es la gracia del Señor Dios nos sigue dando oportunidades una vez y otra vez y otra vez y escuche no se trata de venir al culto solamente el domingo tras domingo se trata de que cada domingo yo tengo una nueva oportunidad una nueva oportunidad para reconciliarme y que el Señor firme mi carta de recomendación cada domingo querido joven cada domingo querido hermano y querido hermana cuando venimos a la casa del Señor es una nueva oportunidad de reconciliarnos con el Señor y que rico es irnos de aquí reconciliados con la carta debajo del brazo diciendo Señor si tú me llamas esta semana porque ninguno tenemos garantizado que vamos a regresar hello ninguno tenemos garantizado que regresaremos pero si nos vamos con esa carta debajo del brazo cuando el Señor me llame yo llevo mi carta de reconciliación con el Señor debajo del brazo en mi corazón y en mi vida esta mañana hermano y hermana esta mañana como a Onésimo la primera verdad que me enseña es que Dios es un Dios de oportunidades una vez y otra vez y otra vez denle gracias al Señor porque Dios es un Dios de oportunidades así como le dio la oportunidad a Onésimo hay una segunda verdad que a mi me enseña esta linda esta linda carta la segunda verdad la encuentro en el versículo número 6 el versículo número 6 dice le pido a Dios que tu participación en la fe sea tan activa que te sirva para conocer todo lo bueno que podemos hacer en favor de Cristo ¿quién está hablando de esto? Pablo le está diciendo a Filemón Filemón tú que eres tan bueno que conoces la verdad del Evangelio entiende que para eso es el Evangelio para los necesitados para los que necesitan una oportunidad para eso es el Evangelio para los que andan corriendo por la vida fugitivos y esclavos en sí mismos para eso y para ellos es el Evangelio así que que bueno que bueno que Onésimo se encontró con el Señor pero con el Señor a través de quién de Pablo de Pablo que fue instrumento de Dios para comunicarle esa verdad del Evangelio y a mí me parece entonces que justamente la segunda verdad que a mí me enseña es que por ahí hay mucha gente que anda huyendo hay mucha gente fugitiva hay mucha gente esclavizada y necesitan de alguien de alguien como Pablo que le muestre la verdad del amor del Evangelio que le muestre que todavía hay alternativa que aunque está lejos de Dios que aunque ha fallado le muestre que todavía hay oportunidad y sabe que ese alguien ese alguien se llama la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia el lugar de oportunidades cuantos damos gloria de Dios porque la Iglesia es el lugar de oportunidades es la Iglesia ahora no estamos refiriéndonos al templo a la Iglesia mira que tiene al lado díganle tú eres la oportunidad para muchos tú eres la oportunidad no es el templo es la Iglesia y si tú y yo somos la Iglesia la Iglesia es el lugar de oportunidades para los que andan fugitivos en el nombre del Señor oh tremenda responsabilidad que si la Iglesia no cumple esa función de presentar a Cristo y la verdad del Evangelio como una oportunidad mucha gente seguirá cautiva mucha gente seguirá huyendo lejos y lejos y lejos y lejos de Dios pero es la Iglesia díganle que tiene al lado tú eres tú eres tú eres la oportunidad para que muchos conozcan Pablo fue la oportunidad para Onésimo que bueno porque alrededor de nosotros necesitamos muchos Pablo se necesitan muchos Pablo ¿sabe dónde? en el trabajo se necesitan muchos Pablo en Ceros se necesitan muchos Pablo en Kodak se necesitan muchos Pablo se necesitan muchos Pablo en el Strong se necesitan muchos Pablo en el General se necesitan muchos Pablo en Walmart se necesitan muchos Pablo en HCR se necesitan muchos Pablo allá donde la gente necesita escuchar que hay oportunidad Jesucristo iglesia en el nombre del Señor si Pablo se hubiera quedado callado, Onésimo había sido esclavo y había regresado a su amo para recibir la sentencia pero es la iglesia, escuche es la iglesia un lugar de oportunidades ahora déjenme decir puede ser que el que está sentado a su lado no sea la mejor persona diga gracias Señor porque el que está sentado a mi lado pero lo que hace que la iglesia sea un lugar de oportunidades no es la calidad de gente que está sentada al lado suyo, es que hubo alguien que ya pagó por todos en el nombre poderoso de Jesús no hay ninguna otro lugar más seguro que la bendita iglesia de nuestro Señor ahora iglesia sabe que sabe que en ese sentido la iglesia no solamente está llamada a compartir la verdad del evangelio sino a ser profundamente misericordiosa escuche sea misericordioso el que llega el que llega con deudas esclavo con problemas con la vida enredada porque Onésimo si que tenía la vida enredada y cuando llegan al lado nuestro con la vida enredada esperando encontrar una voz de aliento una voz de ayuda y en lugar hoy la iglesia lamentablemente en lugar de encontrar una opción una alternativa encuentra juicio crítica encuentra normas bendito el Señor que la iglesia de Jesucristo es un lugar de oportunidades oportunidades y la que tiene al lado no me critique no critique usted sabe cuanta gente perdemos en nuestras iglesias porque antes de ser paulinos somos jueces mire si se está viniendo déjelo que venga como venga por lo menos está en la iglesia del Señor déjelo ahora oren por el compártale con amor y sabiduría la gracia del Evangelio de Jesucristo ay si el Señor se hubiera puesto a mirar las personalidades de los doce que el escogió pero sabe que los escogió los llamó los capacitó y los encomendó wow mire tremenda la enseñanza Dios es un Dios de oportunidades pero no solamente Dios la iglesia se constituye en un lugar de oportunidades yo me imagino es que hay tanta cosa yo me imagino que para dar la oportunidad sabe que tuvieron que hacer Pablo y Onésimo Pablo y Onésimo Pablo tuvo que tomar la iniciativa y volverse un buen amigo de Onésimo un buen amigo de tal manera que Onésimo tuviera la confianza de decirle sabe que Pablo yo estoy aquí porque robé a Filemón y yo me imagino que Pablo claro le dijo eso no es correcto no le digo con el bate en la cabeza ni con la Biblia ni con el Corán no le digo con el Torán sabe que ni con la cruz en la cabeza demostró comprensión empatía lo ayudó lo enseñó y sabe que fue tan buen amigo que ahora escribió una carta diciendo este buen amigo yo no quisiera separarme de él usted sabe como Pablo está hablando de Onésimo ahora yo te mando Filemón a este buen amigo y es tan bueno este ahora es tan bueno que yo no me quisiera separar de él usted que habla de su hermano usted es bueno habla de su hermano y le diga él es bueno este es tan bueno que yo no me quiero separar oh no yo no me quiero ir de esta iglesia usted se quiere decir diga lo que quiera decir pero ahora Pablo escribe cosas buenas de aquel que pudo entender tercera grande enseñanza bendito el Señor que el Evangelio es transformador sabe porque el Evangelio es una verdad que dignifica una de las cosas preciosas del Evangelio más allá de lo religioso más allá de la religiosidad sabe que hace el Evangelio que al ser humano le da una nueva dignidad le da un nuevo un nuevo sentido de lo que es ser humano de calidad sabe que dicho en español sencillo sabe que hace el Evangelio el Evangelio nos hace buenas personas cuando usted se refiere a alguien que es una buena persona en que cosas piensa en que es una buena que persona con todo lo que se implica y cuando usted dice que una persona es mala que es una mala persona dice oh que mala persona pero mire que lindo que el Evangelio dignifica vea por favor el versículo número 16 versículo número 16 ahora Onésimo ya no vuelve como esclavo wow mire eso es un nuevo estatus ya no vuelve como esclavo se fue como esclavo sino como algo más valioso que un esclavo como un hermano querido yo lo aprecio muchísimo pero tú lo apreciarás aún más no sólo como un ser humano sino también como hermano en el Señor ¿cuántos damos gloria a Dios? porque Dios nos ha dado una nueva dignidad si algo que nos gusta que nos quieran levante la mano al que le gusta que lo quieran y que digan oh que buena persona es usted que dulce que amable pásenle la manita al que tiene al lado diganle a ti te gusta que te quieran pásenle la papacha déjeme decirle el Evangelio nos dignifica el Evangelio nos da nuevas nuevos valores nuevas personas el Evangelio nos dignifica escuche nos da una nueva personalidad escuche el Evangelio no cambia nuestro carácter el Evangelio ¿sabe qué? utiliza nuestro carácter para la gloria de Dios wow Onésimo ahora no solamente era un esclavo era hermano amigo qué nuevo estatus Onésimo creo que jamás se volvió a ir de la casa de Filemón y ahora Onésimo servía a Filemón no por obligación ¿sabe cómo Onésimo servía ahora a Filemón? con dignidad como se sirve al mejor de su familia ¿usted cómo sirve a los que me quieren su familia? cuando usted quiere a su familia ¿usted les da qué? trata de buscar lo mejor para ellos pues déjeme decirle el Evangelio eso hace ok y por último algo lindo que hace el Evangelio restaurador es que si hay alguna deuda si hay alguna deuda si hay algo que debamos bendito el Señor esa deuda está paga bendito gloria al Señor esa deuda está saldada balance cero balance cero gloria al Señor miren los versículos 17 al 19 Pablo le dice a Filemón si me consideras tu hermano en la fe entonces recibe a Onésimo de nuevo como si me recibieras a mi si Onésimo te ha tratado mal o si te debe algo yo te lo pagaré bendito el Señor yo Pablo escribo con mi propia mano para que no quede ninguna duda por eso puso esa frase ahí para que no quede ninguna duda yo Pablo lo escribo con mi propia mano estoy dispuesto a pagarte lo que Onésimo te deba por no decir que me debes tu propia vida en la fe yo le traigo una noticia en esta mañana si tu le das una oportunidad al Señor si le das esa oportunidad al glorioso Evangelio restaurador déjame decirte todas las deudas todas porque la Biblia dice todas las deudas del alma del pecado han sido canceladas en la cruz del Calvario todas las deudas emocionales todos los vacíos emocionales quedan llenos y sanos por la obra de Cristo en la cruz todas las deudas aún económicas bendito el Señor mire que yo abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde el salvista decía bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no te olvides de lo que Él ha hecho Él ha perdonado todos nuestros pecados ha sanado todas nuestras dolencias ha rescatado del hoyo nuestra vida mire en el Evangelio todas las deudas están pagas la próxima carta que tú recibas dice free free ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿cuántos quieren recibir esa carta de su tarjeta de crédito? free y le dicen ¿sabe qué? no solamente no solamente está paga si no sabe qué le subimos le damos un bono un bono de muchas y muchas y muchas bendiciones un cheque en blanco solamente coloca la cifra de la bendición que tú quieras este es el Dios bueno que nosotros tenemos esta mañana se nos dice que el Evangelio es restaurado yo no sé si vas por la vida corriendo huyendo huyendo de la deuda del pecado del pecado que tú sabes que se está bregando esclavizado todavía la circunstancia o vas por la vida por ahí ¿sabe qué? lamentándote años y años de que le fallaste a alguien de que le fuiste infiel a alguien vas por la vida huyendo del que le debes o a quien le debes bien sea emocional o económicamente yo no sé si vas por la vida lamentándote de tus errores pues déjame decirte en esta mañana que cuando hablamos del poder del Evangelio es que el propósito de Dios que es restaurador es más grande que nuestro pecado el propósito de Dios es más grande que nuestros propios errores y la gracia y la misericordia del Señor nos invita para que no sigamos corriendo y nos acojamos a la verdad restauradora del Evangelio no corras más con este pecado no luches más con esa crisis emocional no corras más aquí está en esta mañana el Dios de Pablo aquí está en esta mañana el Dios de Filemón aquí en esta mañana está el Dios misericordioso de Onésio para decirnos algo que ya nos dijo el domingo pasado y pasados pero que te lo voy a recordar el ladrón no viene más que a robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida para que la tengan en abundancia de tal manera que si recibimos esa verdad restauradora del Evangelio nuestra carta de recomendación que esté firmada sellada firmada por la sangre de Cristo y sellada con el Espíritu Santo de tal manera que cuando lleguemos al cielo podamos decir gracias Señor pero no solamente eso mientras lleguemos allá que la gente pueda decir de nosotros en otro tiempo este era un inútil pero ahora bendito el Señor pero ahora este es útil no corras más no sigas siendo más inútil que en esta mañana así los ayude el Señor